¿Qué tal? Estoy en la zona de los frutales, el bosque de frutales de Gran Jatequio. Aquí, ya sé, como pueden ver, se pasó la desbrozadora para que caiga la materia orgánica. Les recordamos que en Gran Jatequio lo más importante es el suelo. Bueno, necesitamos las 3M, de hecho el módulo que se está realizando este fin de semana, ayer viernes, hoy sábado y mañana domingo es el de regeneración de sueros, en donde aprendemos las 3M, que son minerales, microorganismos y materia orgánica. Ahorita están haciendo el bocache, entonces, aunque ustedes no lo crean, Gran Jatequio era arenal y de hecho todavía se puede ver aquí la cantidad de roca que es Gran Jatequio. Para los que dicen que sus terrenos son muy malos, pues posiblemente se hace de los más malos, un suelo arenoso es el que tiene la menor capacidad, se le llama capacidad de intercambio cationico, la menor capacidad de fertilidad, pero, pues con voluntad, que es una de las fuerzas que todo ser humano tiene, se puede lograr. Entonces, aumentamos los microorganismos, aumentamos la materia orgánica y hicimos una remineralización, que es lo que mañana se va a explicar en el curso, la remineralización ideal. Y, pues ustedes pueden ver esto después de 10 años, pero bueno, en 4 años ya pueden ver frutos en su bosque de frutales. O antes, depende de las plantas, de los árboles que siembren. En este video lo que quiero es comentarles que sobre lo del guerrero permacultor, sobre la zona doble cero de la permacultura, que somos nosotros mismos, granjatequio, a lo mejor se diseñó o no desde una conciencia plena de los poderes que tiene cada ser humano. Sí creíamos en qué otro mundo es posible, un mundo en el que el ser humano esté integrado a la naturaleza, como de por sí lo estamos, pero es como vivimos inconscientemente, no nos percatamos. Pero justo lo que les quiero comentar, que necesitamos encontrar ese... a nosotros mismos tal cual, reencontrarnos, conocernos, saber que tenemos todo ese potencial, que tenemos todas esas capacidades que parecieran mágicas, de hecho se puede decir que son mágicas, para lograr otro mundo, para lograr otra vida. Y de eso trata el guerrero permacultor, ahí está la página en donde he subido algunos videos, en donde estamos haciendo, nos estamos contando cada 15 días, y cualquiera de ustedes se puede inscribir, solo tiene que contestar las preguntas, en donde estamos trabajando la zona doble cero, que somos nosotros, les recuerdo, la permacultura se diseña zona 1, 2, 3, 4, 5, es la naturaleza tal cual, 1 es la parte más cercana a nosotros, fuera de nuestra casa, pero la cero es nuestra casa, pero la doble cero somos nosotros, y esa parte creo que no se ha trabajado, de hecho casi no se comenta en permacultura, y cada vez me parece más importante que desarrollemos esa zona doble cero, que somos nosotros mismos, porque desde ahí es que nosotros plasmamos, entonces la situación del mundo actual, pues es un reflejo de la zona doble cero de la humanidad, tenemos un mundo que degrada, que toma, que no regresa, que no es en equilibrio con la naturaleza, y lo que necesitamos es recordarnos, recordarnos en esencia, en presencia, en potencia, para crear otro mundo, para crear otro mundo dentro de nosotros, para crearnos nuestra verdadera personalidad, ahorita estamos controlados de alguna manera por nuestros egos, por todo lo que hemos aprendido, y por eso es que vamos a la universidad, nos enseñan a construir, a mí en mi caso que soy arquitecto, con materiales que no son buenos para la gente, no son buenos para el planeta, y que no reparten de manera equitativa y justa, como dicen los principios éticos de la permacultura, y por lo tanto de esa manera hacemos las cosas, y por eso tenemos un mundo pues que no es sano, tal cual no es sano, no es sano para nosotros, no es sano para el planeta, no es sano para nuestras relaciones, la permacultura busca imitar a la naturaleza, encontrar ese equilibrio, en la naturaleza, los pajaritos, ahorita tenemos dos nidos, fuera de nuestra casa, en el jardín, dos macadamias, y ahí están los pajaritos, no tienen miedo, confían, no están preocupados por el futuro, no están diciendo, chin, y será que me alcance el dinero para esta semana, chin, que le voy a dar de comer a mis pollueros que apenas están naciendo, ellos fluyen con la vida, es otra de las cosas que tenemos que alinearnos con la luz, la vida, el amor, y pues bueno, es lo que les quería comentar, urge, se puede decir de alguna manera, viendo la situación del planeta, urge reencontrarnos con nosotros, urge reencontrar nuestra esencia, para plasmar cosas diferentes, mientras los paradigmas que nos rigen, sean los de siempre, la ciencia, la tecnología, la religión, la economía, y ellos manden sobre nuestras decisiones, pues seguiremos plasmando el mundo que hasta ahorita hemos creado, necesitamos, no van a dejar de existir, pero si nosotros dejamos de alimentarnos, vamos a ir creando un mundo diferente, como una de las opciones es la permacultura, no es la única, pero es una opción para nosotros occidentalizados, que ya fuimos a la escuela, y que ya nos programaron de cierta manera, la permacultura nos ayuda a desprogramarnos, pero siento que la permacultura ha dejado un poquito olvidado esta parte, aunque en la flor de la permacultura existe el pétado, lo de la salud física y espiritual, siento que no se le ha dado la importancia que debe de tener, realmente tenemos que trabajar en nosotros, necesitamos nuevamente como les dije, reencontrarnos, saber nuestras capacidades, nuestro potencial, ir desapegándonos de nuestros egos, que son la falsa personalidad, encontrar nuestra verdadera personalidad, que es el espíritu, trabajar la subconsciencia, y entonces desde ahí plasmar, desde ahí plasmar, plasmar desde, pues una subconsciencia, plasmar desde, recordarnos como seres poderosos, y que podemos desprogramarnos y programarnos con vida, con equilibrio, con armonía, con nosotros y con los demás, con la naturaleza, esa parte es bien importante que comencemos a trabajarla, porque si no, lo que está sucediendo, lo que se está sucediendo, más claramente desde el año pasado, pues continuará, mientras la base que crearon eso, no cambia, que bueno, como ustedes saben, pues es, una gran parte, pues es el miedo, si la gente que se está acercando a la permacultura, se está acercando por el miedo, y eso lo veo claro, porque, pues con lo de la pandemia, empezó a haber más ventas de semillas, y de huertos, y cosas así, pero desgraciadamente fue desde el miedo, ojalá y fuera desde la conciencia, de la conciencia de nuestros actos diarios, que es lo que generan nuestros actos, y esos actos se generan desde nuestra mente, desde lo que somos, desde nuestros paradigmas, entonces tenemos que cambiarlos, no, no queda otra, y aparte ese es el trabajo a lo que venimos a este planeta, venimos a este planeta a desarrollarnos, a reencontrarnos con nuestra esencia, la permacultura es un camino, pero es un camino, creo, válido, claro que sí, pero, pero muy en el tonal, muy en lo físico, que claro que nos ayuda, de hecho, una de las cosas, lo que quieren, que las cosas continúen, de la misma manera, es que desaparezcan los espacios naturales, porque entonces ya no vamos a tener, en donde poder respirar prana, donde encontrar esa esencia, esos, esa energía vital, es el espíritu, realmente ahí está, está en nosotros, pero, en un espacio natural, podemos conectarnos mucho más, con nosotros mismos, y el sistema lo que quiere, es que eso ya desaparezca, lo podemos ver, en la cantidad de incendios, que hay por todos lados, en la cantidad de espacios, que hemos cambiado el uso de suelo, para volverlo artificial, a lo que le llamamos, el campo, salir al campo, realmente, desgraciadamente, es un espacio artificial, en la naturaleza, no existen las líneas, las rayas, para producir alimento, el paraíso, es algo parecido, a lo que estamos viendo ahorita, que ustedes puedan salir, y tomar un fruto, porque para eso tenemos estas manos, tomar un fruto, y comérnoslos, esta verde, y así es, esa es nuestra esencia, no andar rasgando el suelo, no andarlo dejándolo pelón, para sembrar, para tener abundancia, para poder almacenar, cuando comenzamos a tener granos, comenzamos a almacenar, y comenzó, la visión económica, y de poder, los que pueden almacenar, entonces, por eso yo quiero tanto, los bosques comestibles, por eso me gusta tanto, el módulo de bosques comestibles, porque eso nos acerca mucho más, a nuestra verdadera naturaleza, y pues bueno, es lo que les quería comentar, necesitamos, los invito a, a reflexionar, en ustedes, en, regenerarse a ustedes mismos, para poder así, cambiar nuestras, mentalidad, y entonces regenerar al planeta, nos regeneramos a nosotros, cambiamos nuestra, mentalidad, nuestros pensamientos, y entonces nuestros pensamientos, van a generar, otra realidad, van a plasmar, de manera diferente, yo sé que tenemos, unos apegos muy fuertes, así lo que hizo el sistema, y así lo aceptamos, en el cual, tenemos que hacer, un chorro de cosas, que no son saludables, para poder, subsistir, ni siquiera para vivir, yo les pregunto, que, que de lo que hacen, que de lo que hacen, en el día a día, verdaderamente saludable, verdaderamente es bueno, para ustedes, ya no digamos, para el planeta, que de lo que hacen, en el día a día, es bueno, sano, para ustedes, y por qué lo hacemos, de esa manera, porque así nos enseñan, y así lo aceptamos, eso lo podemos, desprogramar, tenemos la potencia, la esencia, podemos estar presentes, y recordarnos, a nosotros mismos, y crear, crear, comenzar la regeneración, que es lo que hace falta, ya la sustentabilidad, ya quedó atrás, ya, ya desgraciadamente, hay muy pocos lugares, naturales, afortunadamente, todavía hay, porque todavía no nos ganan, todavía está, esta lucha, y por eso es lo del guerrero, necesitamos ser guerreros, esa lucha, todavía no termina, estamos en la época, de acuario, en donde ya, se ve más claramente, la gente está entendiendo, ya se la comió la ardilla, ya nos está cayendo el 20, pero todavía tenemos que ir mucho más allá, conforme vayamos, avanzando, en ese recordarnos, a nosotros mismos, las cosas van a ir cambiando, necesitamos más, masa crítica, los convoco, a comenzar, a cambiar en ustedes, y van a ver, cómo se abren las posibilidades, se abren las posibilidades, de crear, de crear, de crear un mundo diferente, un mundo en armonía, como, como debería de ser, como nuestra esencia, nos dice que debería de ser, mejores relaciones, entre nosotros, con nosotros mismos, con la naturaleza, e inclusive, ya más allá, con el cosmos, bueno, pues muchas gracias, por escuchar, y espero que, trabajen en ustedes mismos, para ir creando, otra realidad.